¡Hola, nenas y nenes! Hoy cantamos y construimos a escuchar la canción. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina. Me parece una sardina en la tapa. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre. Y la pobre está todita destubada. Pone huevos en la sala y también en la cocina. Pero nunca los pone en el corral. ¡La gallina! ¡Turuleca! Es un caso singular. ¡La gallina! ¡Turuleca! Está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita. Déjala que ponga diez.